¡Ay! ¡Se me metió un borracho en un ojo! ¡Ay! ¿Pero parece que no estaba borracho, Naz? ¿Por qué? ¿Ya se me salió? ¡Adiós, amigo borracho! ¡Voten por Mechaveide! ¡Mechaveide, presidente! ¡Lo que necesita la gente! ¡Para este 2020, Mechaveide, presidente! ¡Amigo! Disculpe que me meta, pero las elecciones ya pasaron. ¡¿Que ya pasaron?! ¡Sí! ¡El diacho yo que le estaba dando 500 pesos a todos que me encontraran en la calle para que votara por Mechaveide! ¡Voten por los 500 míos! ¡No! ¡Porque las elecciones ya pasaron! ¡Mechaveide, presidente! ¡Lo que necesita la gente, Mechaveide! ¡Ay, santa humiliadora! ¿Por qué me abandonaste a esta hora? ¡Yo que no tengo ni cinco cheles para una Coca-Cola! ¡Ay, Dios mío, Estevina! ¿Y qué te pasa por qué tú lloras? ¡Ay, Losca! ¡Lo que pasa es que a mí todo me sale mal! ¡Estevina! ¡Pero ese pedo se salió raro! ¡No te digo que a mí todo me sale mal! ¡Estevina! ¡Pero tranquila! ¡No llore! ¡No llore! ¡Porque yo te voy a comprar una fría con 500 pesos que me dio Mechaveide, presidente! ¡Ahhh! 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 ¿Y qué fue Estevina que yo dije? ¡No, Losca! ¡Lo que pasó fue que Mechaveide iba a dar 500 pesos a mí también! ¡Entonces yo le dije que las elecciones pasaron y no me dieron nada! ¡Estevina! ¡Pero tranquila, mi amor! ¡Que tú no tienes que llorar por eso! Mira, ¿tú quieres saber si yo soy una amiga tuya del alma, de verdad, de tu amiga, de tu amiga de verdad? ¿Va qué es lo que yo voy a hacer ahora? ¡Mechaveide, mi amor! ¡Ven acá! ¡¿Qué fue Mechaveide, presidente?! ¡Tú vas a ver lo que yo voy a hacer ahora, loca! ¡Ay, Dios mío! Elvira es muy inteligente. ¡Esa me quiere mami! ¡Este segurito le va a decir a Mechaveide que las elecciones no han pasado para que él me mande los 500 pesos míos! ¡Y ahí son mil tonos luces! ¡Que con eso nos vamos nosotros a dar un rumbo! ¡Que amanecemos nosotros en el colmado! ¡Y los panty en el cementerio! ¡Esta, Elvira! ¡Listo! ¡Ay, Elvira, mi amor! ¡Yo sabía que tú eras muy inteligente! ¡Pasa! ¿Qué pasa aquí? ¡Los 500 pesos que tú le querías de Mechaveide para mí! ¿Cuáles 500 pesos? ¿Cómo que cuáles 500 pesos, Elvira? ¡Pero tú eres loca, eh! ¿De qué era que tú estabas hablando con Mechaveide? ¡Ah, no! ¡Lo que pasó, mi amor! ¿Porque yo le devolví los 500 pesos que Mechaveide me dio? Porque tú sabes que como las lesiones ya pasaron Y como yo te quiero mucho a ti Así estamos las dos iguales sin ni uno ¡Elvira! ¡Pero yo pensando! ¿Tú y yo no vamos a estar iguales, no? ¿Por qué termina? Porque tú vas a tener un pie rompido Tres dientes rompidos Tres costillas menos Un ojo bollado Y los intestinos delgados Explícame para yo entenderte ¿Tú has cogido clase de palografía? ¡No! ¡Pero prepárate que hoy te toca! ¡No! ¡Pero prepárate que hoy te toca! ¡No!